Para estas fiestas patrias, la Dirección General de Ingresos anunció la exoneración del 15% de IVA en bares y restaurantes del país. Para la diputada Wendy Guido de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional, dijo que dicha iniciativa va a permitir que las familias nacionales puedan vacacionar a un costo más económico. Creo que ya se ha aplicado, recordemos que el tema de la Semana Santa también fue bien aplicado y esto permitió que se acogieran mucho más turistas, tanto nacionales como extranjeros, en los diferentes lugares turísticos, te llaman bares, restaurantes y hoteles, por lo que están en el sector del IVA. Lo que va a permitir que las familias nicaragüenses, meramente quizás nacionales, van a tener una semana larga, del 12 al 18, lo que va a permitir que, aparte, es muy interesante también porque estamos celebrando el 14, específicamente el tema de San Jacinto y el también de la independencia, el 15. Creo que es una oportunidad también para conocer nuestra Nicaragua, conocer nuestra cultura y aprovechar esos días donde en los diferentes departamentos y lugares, tenemos muy bonitos lugares en Nicaragua, poder disfrutarlos y que estemos mucho más económicos, porque no pagaríamos el impuesto del valor agregado y poder permitirse a las familias de conocer toda la historia, porque a veces se habla de las fiestas patrias, pero no hemos profundizado, de hecho, ni en darnos ese chance de conocer todos estos sitios históricos que tenemos en Nicaragua, una historia tan bonita y poder ir conociendo y también dándole a los niños que vayan conociendo la historia de su país, de la idiosincrasia y del valor patriótico. Agregó que en Nicaragua se están aprovechando todas las fechas para promover el turismo. Estamos aprovechando todos los temas relativos y de relevancia en el país en el año. Estamos aprovechando la Semana Santa, estamos aprovechando los días patrios, vienen también ya cerca los días navideños. Entonces, qué muy bien que se están conjugando todas estas cosas y lógicamente también se están dando a exponer, porque va a haber una feria nicaragüense que la se está promoviendo para que también conozcan mucho mejor y degustemos nuestra gastronomía, nuestros lugares patrióticos, que hay que disfrutar y poder conocer cada día y por supuesto a costos mucho más favorables que lo que permite que cada día los nicaragüenses disfrutemos de nuestro país. Noticias 12, Darlene Tellez.